Corridito, corridito, seco de alegría Atención que ya llegaron las lolitas A los chicos y a las chicas Atención que ya llegaron las lolitas Para hacerlos divertir Somos las lolitas a toda salud Queremos brindarles nuestra juventud Somos las lolitas a toda salud Queremos brindarles nuestra juventud Para que sufra Oye, oye Oye Atención que ya llegaron las lolitas, a los chicos y a las chicas Atención que ya llegaron las lolitas, para hacerlos divertir Somos las lolitas, a toda salud, queremos brindarles nuestra juventud Somos las lolitas, a toda salud, queremos brindarles nuestra juventud